¿Y a vos te gustaría dejar el campo? No. ¿No, no? ¿Tenés tele en el campo? Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿y a ustedes les gustaría dejar el campo? No. No, ¿no? Por nada. Mirá si la cámara registra ese rostro, mirá. Es hermoso. Porque mirás mucho a mí. Bueno, nos vamos a quedar. Yo ahora si me esperan un ratito les voy a traer un regalito que les mandamos atrás de Todo Perfiles. ¿Me esperan? Sí. ¿Eh? Bueno, nosotros les vamos a dejar esto que es una lámina que hicimos. Está con un poquito de lacre ahí para que el hilo no se perdiera. Y espero que lo guarden. Se lo dejamos a ustedes, a la maestra. Le ponemos acá que no nos olvide. Nosotros no nos vamos a olvidar de ustedes. A pesar de que venimos poco, no nos vamos a olvidar. Así que se lo vamos a dejar acá. Después si quieren lo abren. Y saludamos a Cristian también, Schneider, que no está. Y a Gustavo, que está internado. ¿Quién falta, Ticha? Gustavo Matiu, que está internado. Se cayó de algún lado, pero todavía no sé de dónde. ¿Qué le ocurrió? Está internado, así que mandenle un saludo también a Gustavo. Bueno, bueno. Y Cristian, que no quiere aparecer. Y lo vamos a respetar. Se aparecerá después. De allá de la escuela de cosas. ¿Cómo? De allá de la escuela de Cañada. Ah, ¿vos estuviste en la escuela de Cañada? Estuvimos. ¿Estuviste mucho tiempo? No. Después nos dijo el patrón que habitaba esta escuela y nos cambiamos acá. ¿Quién te dijo el patrón? Ajá. Ah, ¿y te preferiste venir a esta? Sí. ¿No te arrepentís? ¿No? ¿Qué haces un domingo vos? Aquel no labura, creo, tu hermano. A veces. A veces. Vení, vení, vení. Luego. A veces le ayudan, mi papá le ayuda a cambiar los bolleros. ¿Los bolleros dan patada? No, nosotros que no vimos el campo a lo mejor no sabemos y el chambone nos da una patada. Para ustedes no. A mí sí. ¿Vos sí? A él te le pasan todas. Una vaca le pegó una patada acá. ¿A dónde? Acá. En el pecho. Sí. Pero algo le habrá estado haciendo él. No. No, él le pegó. Ajá. Yo le pego a la vaca. No hay que pegarle a la vaca. No se apura. Yo le pegué. Y bueno, pero... Yo le pego a la vaca y salgo de parango. Sí. Me corro así. Entonces no me pego una patada. ¿Por qué le pegan? ¿Para que se vayan saliendo del corral? Rápido. ¿O ahí donde la ordeña? No, porque nosotros echamos tres o cuatro vacas a unos terneros para que mamen. Y después las otras las ordeñamos. Ajá. Y después las alargamos cuando terminamos el tambo. Así que terminan... A las nueve de la noche empiezan, suponamente. Sí. ¿Y a qué hora terminan? A veces que empezamos a las diez. Terminamos a las once, a las doce. Sí, empezamos un poquito más temprano y terminamos a las diez y media. O si empezamos justo a las nueve, terminan a las doce. Qué frío. Y después ahora, ¿comen, cenan o ya habían comido antes? No, ya habían. ¿Pero unos mates o algo, mamá? Sí, miran un rato la televisión y se van a dormir. ¿Vos seguro que estás ahí, mirando la televisión? No. ¿Ah, no? Una vez me quedé, dos días me quedé mirando la televisión. Después no te levantaba más la mañana. A la noche le ayudé una vez porque era el cumpleaños de mi hermano y no le dijeron, no le dijeron trabajar. Así que me quedé hasta las once. Sí, vaya. Me invitamos. Hasta la noche. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna. Porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo, de quien pueda escucharla. Porque a veces el sol, dos, lleva más para amarla. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna. Bueno, como decíamos, lo simple que vivimos fue hablar y mostrar a chicos encantadoramente humanos y pibes, sobre todo. Son imperfectos como somos nosotros, pero son tan perfectos en cuanto a lo que nos dijeron. Siempre a directa, decíamos hace un rato. Gracias. 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 Gracias.